Un wifi da internet de forma accesible, sencilla, con la misma experiencia de uso en todos los puntos, en los más de 150 lugares que tenemos aquí en Uruguay, a salvo de los cuantos más en otros países. Para entrenar caballos no había una herramienta que me diga si el caballo estaba muy cansado y yo veía que a veces se lo entrenaba de más o de menos, a veces se provocan lesiones y a veces no se ganan caperas. Sport Monitoreo es un centro de monitoreo de activos de tecnología 7x24 y brindamos el servicio de notificación temprana ante fallos de algunos activos de tecnología que son importantes para nuestros clientes. Reservatel es una aplicación para reservar moteles en tiempo real, de forma gratuita y anónima. Mis usuarios son entrenadores, veterinarios y propietarios de caballos de deportes. Se puede compartir entre el propietario, el veterinario, el entrenador, pueden compartir el resultado, pueden trabajar mejor en equipo y eso es gracias a tener una aplicación que llegue de manera fácil e instantánea con resultados inmediatos y la verdad que eso lo logra Internet. Somos un gran aliado de los departamentos de producción, de los departamentos como nuestro ya sea tanto informáticos como de operaciones de producción. ¿Por qué? Porque nos evitamos tener las guardias 7x24, tener que estar con el celular durante un fin de semana y estar pendiente de que llegue un mail que falló un servidor, que falló una base de datos o que falló un equipo de producción. Los moteles no tenían ingreso en un número digital, o sea, tenían el dato de papel, digamos, y lo que hicimos es ofrecerles un gestor y aparte les ofrecimos la llegada al público joven y digitalizamos como de todo ese rubro. Hoy en día, mediante el uso de la tecnología apropiada, la cual proveemos desde el spot, es posible monitorear cualquier cosa. Esto es parte del concepto del Internet de las cosas. Usando Internet podemos monitorear cualquier activo de tecnología que sea importante para un cliente. Nosotros encontramos en un reservativo varios problemas a resolver. Internet también me ayudó para fabricar una aplicación que le llegue a todo el mundo y que todo el mundo pueda usarlo y que todo el mundo pueda saber cómo está entrenando su caballo. Bueno, Wi-Fi facilita la democratización de la acción central de Internet. Es un teléfono humano, va a estar descarado así, y no la Internet en sí, sino la posibilidad de opinar, debatir, informar. Evitar el estrés, mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es lo que buscamos. ¿Qué tal? Ministros de Internet de la Universidad